Para hacer slinky necesitamos porcelana verde fuerte, negro, gris, este es como un amarillito ocre, pero en bajo, café y un tono más bajito en color café. Para lograr este color vayan mezclándolo con mucho naranja y les va a ayudar a que quede así. Bueno, nos quedamos afuera primero con el gris. Lo que vamos a hacer es una tira, puede ser como unos 20 centímetros, 20, 22, vamos a ponerle 22. Y con la ayuda de un plumón, vamos a enrollarlo ligeramente, nada más queremos que al momento de que se seque, agarre la forma. Puede ser un plumón o algo que ustedes tengan por ahí y que sea cilíndrico. Listo. Y así. Hay que dejarlo secar. Cuando lo dejen secar, nos va a quedar algo así y va a estar flexible. Depende también la porcelana que ustedes ocupen. Ahora, en lo que dejamos secar, igual vamos a hacer de una vez la colita con la cantidad de la cucharita número uno, pero a la mitad. Hacemos una tira. Ahora, traten de que la puntita esté delgada. Y vamos a enrollar. Como si estuviera haciendo un cuernito. Y cortamos el exceso. Y dejamos reposar también. Ahora, vamos a sacar en color café claro Con la cucharita 7.5, una cantidad Le vamos a hacer bolita Hecho bolita, vamos a hacer como una vitamina Y vamos a cortar exactamente por la mitad Si de pura casa ve un pedacito Le sale más corto que el otro Dejenlo esté para la colita La idea es poner pegamento De este lado Eso es lo que vamos a incrustar Aquí está Y lo inserto Y aquí Vamos a insertar el otro Y listo Ahora vamos a agarrar otro pedacito en color Café Y a este Y a este solamente le vamos a hacer Un churrito Coloco resistol Y a este churrito Lo doblo Y pego Y pego Y pego Si quieren darle más Este fino El acabado Podemos ir incorporándolo De esta manera Y listo Ahora con color café fuerte Vamos a hacer una tira Y la idea es Envolver un palillo Es envolver un palillo Vean Y más o menos Vamos a ponerle el cuellito Como de Un centímetro Un centímetro Lo corto De esta manera Y vamos a pegar en el cuellito Cualquiera De los extremos Le van a poner un poco De pegamento Esta parte de acá Va hacia abajo Entonces el cuellito Lo insertan Más arriba Y aquí vamos a poner La cabecita Bueno Ahora Saque un pedacito En color Verde Solo vamos a hacer Un churrito Que va a pasar Alrededor Del cuellito Si les queda Este tipo De excedente Solamente Pórtenlo Y lo texturizan Bien Ahora Vamos a ver Donde van a ir Las piernitas En este caso Va a ir aquí Voy a sumir Tantito Del otro lado Y aquí Ahí no le calculé Pero es de extremo O no Del lado contrario Aquí Y de este lado Aquí Y de este lado Teniendo las incisiones Vamos a sacar Color café fuerte Nuevamente Vamos a hacer Una tira Y podemos calcular Más o menos El doble De un palillo Entonces Vamos a cortar Esto En cuatro partes Iguales Para que vean Más o menos Un centímetro Vamos a hacer De dos Todos van a ser De dos centímetros Vamos a aplanar bien Los lados Terminando Sacamos Una cantidad En color Ok De La cucharita Número uno Y la vamos a dividir En cuatro partes Iguales Cada una Le vamos a hacer Gota O una pera Aplastamos No tan fuerte Solamente ligero Y vamos a hacer En este caso A ver Son En medio Y a los Lados Nuevamente Gota Plana En medio Texturizo Texturizo Y texturizo A los Lados Así vamos a hacer Las otras dos Ahora vamos a pegar Todas las patitas Pongo resistol Y pego Pongo resistol Y pego Listo Ahora dos de las patitas Están forradas Con este mismo color Entonces agarramos Un pedacito En color café Claro Le pasamos El rodillo Cortamos Para que esté Derechito Y vamos a Colocar Algo así Todo el exceso De aquí Lo vamos a Colar Lo mismo con la otra Y listo Ya tenemos Dos Forradas Ahora vamos a Conectar Todas Las patitas En las incisiones Que hicimos Y listo ahora la colita que habíamos dejado la vamos a ocupar pero le vamos a poner una bolita chiquitita en color café aquí en la punta le pueden hacer como una vitamina y lo colocan entonces todavía lo voy a dejar secar hasta el final una cantidad cucharita número 5 de color café le hacemos bolita y luego vamos a hacer lo siguiente hacemos una curvita y otra curva ahí van a ir los ojitos pero antes le vamos a poner la boquita con café perdón amarillo ocre la cantidad de la cucharita número 1 vamos a hacer bolita y vamos a hacer una perita nos ubicamos en esta parte y vamos a cortar rectos y diagonal recto, diagonal y diagonal empezamos a texturizar ya que está abierta la boquita y la parte de aquí esto tiene que estar como ondulado y esto tiene que estar como ondulado ahora ya que tengamos esto que esté como una u al revés por decirlo así ahí está ya texturizamos aquí vamos a ir sacando el lado de aquí los lados porque es lo que vamos a pegar ahora si el momento en el que ustedes lo prueban y ven que está muy como pato lo vamos a cortar lo van a cortar así para que vuelva a sacar estas puntitas y volvemos a sacar la parte de arriba ok ya que lo hayan sacado esto tiene que ser ondulado esto lo texturizamos y es ondulado texturizado hacia abajo y ondulado ok entonces vamos a volver a probar y todavía parece un pato vamos a volverla a cortar esto es mucha paciencia ok y listo así es como lo voy a dejar ahorita si parece un poquitito pato pero la nariz ya le va a dar la idea de que es el perrito entonces vamos a pegarlo con un poco de resistor de resistor y ya nada más unimos bien y ya todo lo vamos a ir uniendo al rostro al rostro con mucho cuidado ahora con una bolita negra no lo van a pegar aquí al inicio lo vamos a pegar un poquitito más arriba hacemos como una vitamina y pegamos y ya no se parece a un pato ahora vamos a hacer la parte de adentro que se me había olvidado al principio comentarles que necesitamos también un color vino una bolita pequeñita calculamos más o menos el largo y aplanamos entonces vamos a colocarlo desde aquí y lo vamos a ir amoldando y ahora un pedacito más pequeñito en color rojo para su lengua vamos a ocupar dos bolitas blancas y hacer vamos a ir al tanteo saco una le hago una gota la aplasto y veo si es si es el tamaño ideal pues ya tenemos la medida entonces sacamos la otra de ese mismo tamaño entonces es gota plana enana y colocamos y listo hacemos lo mismo con esto ahora le vamos a hacer las orejas cucharita de número uno en color café fuerte dividimos a la mitad hacemos gotas largas y vamos a planar esta parte de aquí la quiero un poquito más texturizada o gordita ahora la manera de pegarlo es la siguiente coloco resistol coloco la oreja hacia arriba pego bien y luego lo voy a bajar con cuidado hacemos lo mismo del otro lado ahora si vamos a pegar la colita vamos a pegar la cara y siento que está muy grande déjenme cortar el palito listo corto el palito vamos a insertar ya me lo terminamos listo lo deje secar un ratito porque la mochorita la patita salió volando ok vamos a hacer con café clarito unas dos tiras bueno va a ser una tirita larga o delgadita mejor dicho y lo vamos a poner como párpado vamos a pintar vamos a pintarle sus cejitas por último sus ojitos y así y así nos ha quedado Slinky espero que les haya gustado si es así regálenme un like compartan este video y ya saben pueden convertir esto en un llaverito entonces nos vemos hasta el siguiente video bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.